Todo comenzó con un beso Aquella noche entre tú y yo Una noche de aventura y de pasión Un poco pasaba el tiempo Y en ese momento en que mis manos y tu cuerpo Dibujaban el amor Viendo este pecado Me había acostumbrado a amarte así Que no fuera solamente para mí Pero con el tiempo Todo fue creciendo y me fui convirtiendo En un adicto a ti Hoy no tengo dudas Yo te quiero para mí Me muero de celos Y con otro eres feliz Ven, 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 te necesito Corazón que ya no aguanto este dolor Ven, ven, vuelve aquí a mi lado Ven, 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 te necesito Ven, 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 mi corazón no deja de latir Ven, ven, vuelve aquí a mi lado Me voy a enloquecer Si ya no estás Si te vas Y con sabor Raíces Viviendo este pecado Me había acostumbrado a amarte así Que no fuera solamente para mí Pero con el tiempo Todo fue creciendo Y me fui convirtiendo En un adicto a ti Hoy no tengo dudas Yo te quiero para mí Me muero de celos Me muero de celos Si con otro eres feliz Ven, 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 te necesito Corazón que ya no aguanto este dolor Ven, ven, vuelve aquí a mi lado Que voy a enloquecer Si ya no estás Ven, 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 te necesito Ven, 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 mi corazón no deja de latir Ven, ven, vuelve aquí a mi lado Te voy a enloquecer Si ya no estás Si te vas Ven, 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 ven Ven, ven